Si tenés plata, tenés un buen aborto en un quirófano. Si no tenés plata, que Dios te ayude. Te corta mucho la adolescencia, te la saca. Son dos de las caras del embarazo adolescente en Latinoamérica, donde de cada mil gestaciones, 73 se producen entre jóvenes de 15 a 19 años, casi el doble de la tasa mundial. Así lo señala un informe sobre la materia presentado hoy por la Organización Iberoamericana de Jóvenes, lo que convierte a esta región en la segunda con más alto índice de embarazos no deseados en el mundo. En realidad es tremendamente preocupante que estemos hablando de la única región del mundo donde en los últimos 30 años siguen creciendo los embarazos no deseados en adolescentes. Preocupan la tasa de fecundidad, sobre todo en Brasil y Colombia, por su peso demográfico. Las principales causas de corte socioeconómico, a más pobreza, aumentan los embarazos. También son determinantes el acceso a métodos anticonceptivos, la regulación del aborto o el inicio de las relaciones sexuales. Más del 75% de los jóvenes de menos de 20 años ya tienen una vida sexual activa, por lo tanto es completamente absurdo ignorar el problema. Es mi primera vez, la verdad es que es horrible. Me estaba súper nervioso. El promedio de iniciación sexual en los jóvenes en Iberoamérica es de 14,9 años, por eso la asignatura pendiente, la educación. Y todavía más, tomando en cuenta que en la mayoría de los casos es la mujer la que asume la carga de un embarazo precoz. Otros no lo hacen porque todavía no llegó a la persona.